Música ¿Qué pasa chavales? Aquí, poniéndonos unos chicos Mira, esta bolsa Pero tíralo en el tiquillaje Pero si ir en un bosque vamos a vivir en un planeta Y por eso vas a contaminar este Música Hoy quiero protestar No hay tiempo que perder Nuestra responsabilidad Es proteger la tierra que habitamos Y nos da de comer Dejemos de abusar De su generosidad Música Basta ya de exprimir el fruto La semilla, el agua, el aire Basta de pedir siempre más No hay planeta No hay planeta Si algún día podemos comernos el plástico Botellas, bolsas y latas vacías de amor Si algún día brota un árbol frutal de un tapón Borro esta canción Si algún día es potable un agua tan sucia Tan sucia y vertida en un mar ya sin color Si algún día es potable un agua tan sucia Si algún día es potable un agua tan sucia Si algún día con gusto respiro esa luz No hay planeta Solo tenemos la tierra Solo tenemos la tierra No hay planeta no hay deja de ensuciarla entera, unidos para protegerla, no hay Planeta B, su salud no está en venta. No hay Planeta B, 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 no hay Planeta B. No hay Planeta B, 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 Gracias por ver el video.